En cumplimiento de las promesas de Dios que le hizo al excelentísimo apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, si hoy ves grande a tu pueblo, yo lo voy a multiplicar aún mucho más. En Comitán de Domínguez, Chiapas, 18 almas bajaron a las aguas de los bautismos, del distrito número 40. Las almas pertenecientes de Comitán y diferentes comunidades de Chiapas, como son las siguientes. Quien hizo la toma de protesta fue el hermano encargado Samuel Carrillo. ¿Aceptan como su único y suficiente Salvador para sus almas? A lo siguiente, el júbilo llegó y sus tiempos llegó a dar el primer paso de obediencia y echar mano a la vida eterna. Fueron así que con pasos dirigidos al centro del interior del templo para bajar a las aguas bautismales. El diácono evangelista Pablo Ramírez efectuó el acto sagrado, donde con la autorización del excelentísimo apóstol de Jesucristo, El diácono evangelista Jesús Rodríguez efectuó el acto sagrado, donde con la autorización conferida por el excelentísimo apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García bautizó a nueve almas. Dios, reina, en cumplimiento al ministerio santo, que de una apóstol de Jesucristo, yo te bautizo en agua en el nombre de Jesucristo, para perdón y remisión de todos tus pecados, y mi Señor Jesucristo te bautizará con espíritu santo y puente. Quien dio bienvenida a los hermanos nuevos en la iglesia del Señor fue el hermano encargado evangelista Alejandro Maldonado, en el distrito número 40, a cargo del pastor evangelista Ramón Cayunao. Desde Comitán de Domínguez Chiapas, informó para LLM News, Omar Zadok.